hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien hoy estamos aquí con un nuevo vídeo y os traigo un nuevo juego de Digimon este oficial como estáis viendo de Bandai Namco se trata de Digimon jeans y vamos a ver cómo es el juego tenemos que acertar aceptar la política de piracidad etcétera los términos de uso y también deciros que va a haber una descarga por eso lo estoy haciendo ahora para que os veáis y se recomienda wifi para esta descarga ya que van a ser datos bastante grande no sé cuánto va a ocupar la aplicación en total pero ponerle que por lo menos sean 500 megabytes por decir una cifra y también al iniciar lo primero que os va a dar son tres opciones de idioma el que más o menos se puede entender de las opciones que da pues es el inglés el juego se reiniciará y volverá a empezar desde el principio hasta llegar a la pantalla de carga una vez escogido el idioma y luego la sucederá lo que estáis viendo que es pues digamos esta descarga de datos ahora no nos está contando un poco la historia vale ésta esta app es el link del mundo digital que va a conectar con el mundo real y ahora todo el mundo está conectado está contando un poco de la historia de cómo ha nacido este mundo aquí nos da la bienvenida y nos invita al mundo digital dice que introduzcamos nuestro nombre vale lo básicamente lo típico vamos voy a poner el que siempre uso no va a llegar la s y vamos a dejarlo sin la s tampoco pasa nada le damos que sí vale está registrado ahora bienvenido a digital web ahora puedes acceder aquí vemos la introducción el mundo digital es de donde están los dicimos en vivo aquí nos vuelve a dar la bienvenida dice que se compone de datos en el mundo digital tanto el océano como los continentes y es muy parecido al mundo real algo está pasando al parecer vale dice que le ha pasado que hay una fragmentación en el mundo digital y que hay que parar esa fragmentación no puede ser no para no me está pidiendo perdón y dice que va a poner en cuarentena la zona para reconfigurar el programa de esa misma zona vale parece ser que ha dado ya ese programa nos introduce un poco la historia vale aquí estamos ya conectando con el mundo digital ha conseguido restaurar la señal es decir habrá corregido el problema digámoslo así aquí está cargando y aquí pues tenemos lo que sería dar pues en la pantalla digamos principal del juego parece ser que es una granja vale dice que esta granja es donde nosotros pues vamos a entrenar a nuestro digimon y que se nos va nos va a resultar más fácil dicha tarea es decir entrenarlo y que lo primero que debemos hacer es invocar un digimon para tener posibilidad de capturar más digimon ahí está que le demos al botón de capture vale tú necesitas digamos intentos de captura más o menos para invocar un digimon es lo que nos está diciendo ahí está link de capture regular event ahí no está explicando lo que necesitamos hay dos activos por supuesto le damos le decimos que sí y aquí pues va a invocar digimon ahí pone esquí hay que saltar todo tranquilamente bien pues ahí teníamos un mi aromón invocado vale ahí tienes a tu nuevo amigo digimon y aquí para esto parece ser que es una guardería aunque ponga laboratorio que le damos a guardería ahora que le demos a lista y por supuesto pues le tendremos que dar a mi aromón cierto y ahí tenemos a día a mi aromón para digimon para digimon lo que necesitamos son digimon ahí nos lo va a explicar vale pues ya sabemos para que son y va a tardar un día en evolucionar y eso que es la o por lo menos suponía pero parece que esto ya no me cuadra esto ya no me cuadra un hieromón evolucionando en terriormor no me ha cuadrado la verdad pero bueno eso no me ha cuadrado lo que ha pasado vale y ahora pues quiere que construyamos seguramente así que vamos a darle a construir y esto vale comida la comida seguramente pues servirá para subir de anima a los digimon ahí está training ves comida cerramos ahí va ok como no me cae una pues le damos una y punto ahí sube de nivel suben sus estadísticas perfecto ahora nos va a enseñar la función del botón explore algo está pasando o algo ha pasado esto es una emergencia otra vez otra fragmentación ahí empieza a cargar el juego vamos a cambiar de pantalla lo más seguro 80% 81,90 ahí está cargado entero vale nos van a enseñar directamente lo que es el combate parece que es combate de 3 contra 3 vale 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 que el combate para que digamos cese el conflicto largo este es tu equipo estos son los miembros presentes tú puedes tocar sobre el icono del digimon para ver su estatus y para chequear diversos y expandir los comandos y elegir ataque aquí nos está explicando los comandos aquí nos está explicando los comandos aquí cuando esté completa y está rellena nos dice que le demos atac y el objetivo no lo marca solo nos dice que le demos directamente podemos elegir objetivos ya lo sabemos con lo cual es bastante interesante eso es lo que lo va a hacer un juego de estrategia ahora nos dice que le demos que tenemos vale botón de skill me está explicando vale muy bien y dice que le demos ahí está esta es la skill ahí ahora cae turno del enemigo va por turnos se acaba de cargar ahí atentomón por toda la cara nos va a hacer revivirlo pues lo revivimos nos está obligando no estamos eligiendo hacer absolutamente nada ahí usamos por ejemplo una skill le ha hecho daño turno del enemigo se aguanta y aparece de nuevo atentomón vamos a hacer el ataque como veis hay que seleccionar el ataque y luego elegir atacar ahí ganamos ahí está y toca la pantalla para continuar básicamente nos ponía como veis un juego de estrategia ahí tenemos tutorial aquí nos dan los resultados la experiencia suben de nivel ahí a lo loco del tirón del tirón venga qué fácil es qué fácil es cuando es el principio de todos los juegos ahí nos lo está explicando que obtenemos experiencia hasta que lleguemos al máximo y nos van a ir dando diferentes objetos que nos van a ir dando a lo largo del juego dinero experiencias objetos para mejorar a los digimons vale buen trabajo nos va a decir que vayamos otra vez para que nos puedan ver capturar otro digimon seguimos dentro del tutorial también están las rares capture que es lo que nos va a explicar ahora mismo ahí está necesitamos nos va lanzamos la digistore vale estos pues como será difícil de conseguir como en todos los juegos de bandai nanko por ejemplo salomon vale pues perfecto tenemos un salomon esto son las diferentes ofertas los diferentes eventos ya eso se ve lo veis con más calma y ahora está descargando verdaderamente todos los datos del juego ahí lo podéis ver, después digamos que básicamente nos hace primero el tutorial y aquí pues nos va a mostrar las diferentes evoluciones y parece ser que solo llega hasta Metal Grimond, no llega hasta War Grimond como estamos viendo se ha quedado en Metal Grimond, no llega a War Grimond no han introducido todavía digamos las Digi Evoluciones Ultimate pero ya os digo, este juego es oficial, es de Bandai Namco es de estrategia post turno, de componer un equipo de 3 de equilibrar ese equipo de 3 y seguramente podremos luchar contra jugadores reales en tiempo real eso lo estoy presuponiendo y avanzando yo supongo que será así a lo mejor me equivoco que puede pasar bien pues voy a esperar a que termine la descarga va a tardar un poquillo, recomendable wifi y cuando termine la descarga volvemos bien, ya casi está la descarga como veis ha pasado digamos unos 5 minutillos en mi caso depende de lo que se tenga contratado a mi ya vivo han sido 5 minutos más o menos parece que digamos paree o corte o evite el vídeo han pasado 5 minutos y está casi casi terminado al final pues va un poquito más lento en la descarga de datos simple y llanamente y queda bastante poco le queda ya un 2% en mi caso como digo pues 5 minutillos depende de lo que tengáis contratado yo tengo fibra de no demasiado creo que son 30 MB reales tanto de bajada como de subida es una de las tarifas más pequeñas por lo menos aquí y ya os digo han sido 5 minutos y ahora pues va a cargar los datos de todas formas dejaré el peso en el vídeo ya editado pues lo dejaré ahí tenemos bonus de inicio de sesión diaria vale nos explica los bonus el bonus en el otro lado gracias por estabilizar la conexión y la expansión y devolver todo al orden el mundo trabaja duro ahora nos va a explicar las misiones al parecer ahí tenemos Benninger misiones diarias o sea tenemos misiones para principiantes misiones diarias y luego misiones acumulativas por lo que pone ahí tenemos 3 tipos de misiones y tenemos digamos energía que aquí digamos es donde se va a gastar la energía en explorar y en la exploración tenemos tanto como pues normales como pues diarias vamos a ver vamos a entrar por lo menos en la pues diaria que está mino menos 20 que está mino menos 2 que está mino menos 4 vale vale pues son objetos para evolución nos vamos hacia atrás y vamos a entrar en la pestaña de normal quest esta cuesta 2 este mino vamos a entrar vamos a hacer una normal quest podemos hacerlo cooperativo es decir online o solo vamos a darle a off por probarlo vale y aquí podemos escoger al parecer vale que se sabe a esta arena vamos a intentarlo con este vale ahí estamos como veis cooperativo tres personas diferentes ahí estoy yo ahí está tan al parecer vamos a dar la preparación completa que si no nos van a estar esperando ahí eternamente podemos hacer solo las misiones como estamos viendo hacerlo de forma cooperativa es decir junto con otros jugadores una novedad bastante buena ahí va a cargar y ahora entraremos en la misión las pantallas de carga no son ni cortas ni largas simplemente son pantallas de carga sé que hay muchísima gente que esto les molesta pero digamos que no estamos jugando ahora mismo solo estamos jugando online junto a dos jugadores es decir somos tres cabezas pensantes por decirlo de alguna manera y ahí lo que vemos es que la ventaja claramente claramente debería ser nuestra con guardrimón aquí de lado pues ahí ataca ella y yo también voy a atacar y ahí está hay un por dos activado no sé si ahí la siguiente son tres lo tenemos aquí debajo vale de nuevo primero la líder y no ha hecho falta que intervenga absolutamente nadie y ahora vamos a ir pues a la tercera pues pues donde digamos por decirlo sin que aparecen los boss me toca a mí vamos a darle vale parece que era poco efectivo ya sabemos cuando se pone uno en rojo que significa ahí está eso si ha sido efectivo y por fin ríen el usuario de metal grimón pues va a poder hacer algo ahí está vale batata de tres podemos jugar solo podemos jugar cooperativo con dos jugadores más una novedad muy interesante vamos a tocar en la pantalla si no voy a estar aquí eternamente en la pantalla mientras os hablo como digo novedad muy interesante la os digo juego original de bandai nanko es decir esto no es una copia sino que es original vale que es ideas de ello no está mal es un juego de estrategia podéis jugar solo acompañados ahí estamos recibiendo la experiencia solo vemos la que recibimos nosotros lógicamente también los premios que hemos obtenido y es aquí tenemos pues digamos el bono del primer bling es decir un bono también podemos digamos darle a tener amigos yo no le voy a dar vámonos nuevamente a lo que es la granja más que nada por si nos tiene que explicar algo más del juego ahora van a salir aquí las noticias que vendrán eventos vale vendrán todas las cosas interesantes que hay en el juego sobre todo si tienes para pagar bien pues vamos a dejar por hoy aquí el vídeo de hoy este gameplay de Digimon Bins ya digo juego oficial bastante entretenido una forma diferente de jugar a Digimon tiene como una granja y después puede jugar y luchar en cooperativo o contra personas en tiempo real lo cual lo va a hacer bastante interesante ya veremos cómo va evolucionando salió el día 2 de octubre estuvo en playstore aunque a mí no me salió el juego en sí hasta ayer en la misma playstore bien pues espero que os guste el juego si os gusta pues instalarlo darle like recomendarlo amigos etcétera ya sabéis lo de siempre y nos vemos en el siguiente vídeo y